buenos días familia se que hoy buenos días familia se que hoy muy buenos días a todos pues nada más para dejarles saber que estamos trabajando durísimo para hacer algunas cosas decidimos hoy agarrar otro troque fuimos aprobados si vamos a mejorar el equipo y vamos a crecer un poco más pues creo que es hora de empezar a invertir en eso el dinero reinvertido no es dinero perdido porque de una u otra forma se recuperaría sea trabajando o revendiendo el equipo entonces acompañemos les vamos a mostrar qué troque es y vamos a mostrar los detalles acerca de esperemos les guste síganos acompañando tenemos muy buenas noticias y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, familias, así que ya estamos en el lugar del troque. Ya estamos aquí. Quiero mostrarles el troque que decidimos agarrar. Pero antes quiero mostrarles un troque que me gusta y estoy pensando en... ¡Chequenlo! ¡Gracias! Y O Y 2 es un Peterbilt 1995, transmisión de 18, motor Caterpillar, single turbo, un solo turbo, el único problema con este troque que yo veo es que los choferes no lo quieren manejar porque es flat top es como bajito no tiene esa altura para que el chofer ande parado adentro cómodo entonces sería para un chofer que esté aquí no más local que vaya a trabajar y duerme en su casa que no duerma en el troque estoy pensando en agarrarlo para mí yo siempre estoy en casa me refiero a trabajo en el día y en la que en la tarde es en casa y me gusta el troque me gusta el precio está bastante bastante elevado para hacer el 1995 pero está muy bien cuidadito y algunos detallitos más que le van a arreglar les voy a mostrar cuáles son ese es el troque 1995 Caterpillar entonces no está mal ahí lo pueden ver atrás me gusta ustedes qué opinan ahora paso a mostrarles el troque que fuimos aprobados que agarramos y que va a ser de CBCK y va a empezar a trabajar ya desde mañana se los muestro no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un Kenworth W900L 2012. Yo ya lo caminé, lo corri, está en perfectas condiciones. Se siente muy suave. Es una suspensión Super 40. Trae 8 bolsas de aire en las suspensiones de atrás. Espero que están en buenas condiciones. Vamos a escuchar como prende. Escuchen. Ahí está prendido como lo escuchan. Arrancó su besito. Se verá bien. Un detallito así me dijo el señor que hay que arreglarle lo del ABS. Está prendido. Todo lo demás fue arreglado. Le dijeron todo lo que le tenían que hacer supuestamente. Ahorita voy a probarlo otra vez. Aunque el troque ya está pagado. Ya está financiado. Entonces vamos a ver qué sucede. Pero se ven muy buenas condiciones este troque. También me gusta. Esto se los muestro. También me gusta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. See you guys. Pleased to meet you. Work orders for Conrado. What we did to his truck on the extensive list to make sure everything was good before he takes it on the road. And this was after he bought it. Wow. Yeah. For the same price I could say that, right? Yeah. The same price. We didn't change the price. Just to make sure it's good and safe to run on my way. Okay. This list that you are seeing, they made the truck for safety inspection. So, they do the list. And then they do all the details that they have. Brand new truck. To make sure it's on the road. And there it says. Can't work ready. Oh. Just did it right. Yeah. Because it had small link. Oh wow. So. This is the guy if you want to buy some truck. Very reliable. Very confident. It's a total confidence that I have. We're going to continue informing with that. So that you can get excited. And I didn't know, ladies. I didn't know this. But it's the birthday of the Mr. Stephan. It's his birthday. I didn't know. I didn't know. It's my birthday. It's just my birthday that I have been eating. Like my birthday. I even want to eat all the time. So we're going to eat with them. They're going to be eating. I'm going to be a person with them. I'm going to be able to eat with them. They're going to have to be a ranger. And stay with them. I'm going to be able to live by their children. I've been a right person. And as always. You receive bad comments. And some other things. I'm going to be a conversation for other people. But I'm going to be an fast. If I'm feeling comfortable with this. If I want to buy the meal. I'm going to be well. I'm going to be right. Así que vamos a pasar a comer Y les sigo informando Bueno familia CBCK me acaban de dar la noticia Que el troque blanco Kenworth 2012 ya es oficialmente De nosotros Felicidades al papá CBCK Por otra parte me trajo a ver un troque Que le gustó, que estaba estacionado aquí mismo Y al parecer lo quiere comprar Yo le digo que no, una por el Precio y otra porque lo estoy Viendo por adentro y no entiendo de verdad Primero que nada No tiene tubo aquí para agarrarse Ándele, ya lo detectó, ahora que más Número 2 El asiento está, miren, me queda Justo a la medida Esa era más chiquita de todos, entonces ya me dijeron Que no se levanta tampoco el asiento Imagínense si quieren se sube, la van a quedar Las rodillas acá La palanca Queda hasta acá arriba, como que las proporciones No están bien aquí Y pues no sé, siento que Chocura queda muy bajito No entiendo, está muy Muy bajito también Entonces preguntan si que opinan o que vamos a hacer ahí Que opinan ustedes, a mi no me parece nada cómodo esto Todo está para todos lados Aunque por detrás se ve muy bonito Muy cuidadito también No pan, no, siento que no Bueno, aquí estamos ya manejando el troque Lo siento excelentemente, macizo, muy bueno Buenas condiciones, está muy bien No me puedo quejar, está bien Está bien y el precio está pues agradable Ahorita los troques se subieron mucho de precio Y este precio Creo yo que está Pues dentro del Dentro del margen Del margen de precios que hay ahorita Como les dije, nomás en la ABS Un sensor del De la llanta derecha No está funcionando bien Pero eso se va a arreglar Eso es arreglable, no hay ningún problema Es un W900L 2012 Como lo mencioné anteriormente Y aquí vamos A empezar a trabajar desde ya Este troque ya tiene trabajo Voy a ir a mover unas trailas por ahí Para ver cómo funciona Y a seguir adelante Así que les mantengo al tanto Les mantengo al tanto Sigan viendo el video señores Que viene lo mejor Bueno señores Y después de un arduo día de trabajo Ya que se Quebró un yugo del Del morado Del Kenworth Del morado del 2010 Tuvimos que hacer unas cosas aquí con el troque Bueno Listo Para trabajar Enganchado con su Super V Bueno todavía no lo engancho Mañana temprano lo voy a enganchar Al Super V Para que esté listo para trabajar Esta va a ser la La trail que va a dejar a este troque Y aquí está el troque Sin más señores Pues me despido Aquí les dejo este video Para que lo chequen Lo analicen Veanlo Acompáñenos Y pues vamos a ver Mañana es su primer viaje Vamos a ver cómo trabaja Espero que bien Debe de trabajar bien Porque se ve Bastante completo Bastante en muy buenas condiciones Entonces Nada más que despedirme Denle like Compartan Y esperen Más videos Importantes Para ustedes Y para nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!